Hola, estamos de vuelta en Pokémon Edición Diamante, vamos a continuar nuestra aventura por la región de Sino Ya estamos en esta especie de... ¿Cómo se llamaría? ¿Pasillo? No sé cómo llamar esta zona en la cual cruzamos hacia una nueva ciudad Bueno, es pueblo, ¿no? Creo que es un nuevo pueblo, el pueblo Pradera Así que vamos a cruzarlo y llegamos por fin a pueblo Pradera, ahí está, bueno, ciudad Pradera Vamos a ver qué nos encontramos en esta ciudad, a ver qué cuenta la gente, vamos a explorarla, a ver qué nos dice He venido a ver el Gran Pantano, me aloja en el hotel que está justo en el lago Ok, parece que aquí un recluta del Equipo Galaxia Qué desesperación ¿Quién eres tú? Bah, pero si solo tienes tres medallas de gimnasio Un insecto como tú no se interpone en el camino del Equipo Galaxia ¿Y tú cuántas tienes, imbécil? No tienes ni una, ¿verdad? A ver el paquete Eh... Oye, tranquilo, viejo ¿Cómo que a ver mi paquete? Donde debería accionarlo Tarde o temprano mostramos al mundo lo que es capaz el Equipo Galaxia Ok, bueno, parece que es un terrorista este tipo Eh... ¿Me recuerdas a un chico muy impaciente con el que me tropecé antes? Con tu... Eh... ¿Parecía? Como tú, parecía muy unido a sus Pokémon Eh... Me das... Me has hecho sonreír Así que yo intentaré hacer lo propio Prueba a ponerle el accesorio Máscara Chinchar a tus Pokémon Has obtenido Máscara Chinchar Ok Ajá Alguien me dio una valla y la planté para que crecieran más Después le recogí y conocí... Y conocí varios... Cociné varios Poké... Chocolates Eh... No sé dónde Merece la pena todo ese esfuerzo con tal de ver feliz en mi Pokémon Eh... Ok Aquí debe de haber un objeto O no No, parece que no Vamos a explorar esta casa que está aquí Vamos Y... Aún Pachirisu La novia de mi hermano es masajista Y vive en Ciudad Rocabelo Se mantienen en contacto por correo Y se envían las cartas con sus Pokémon Ok, se las envían con un Pachirisu Eh... Si mal no recuerdo La masajista Sí, está en Ciudad Rocabelo Está casi por el gimnasio, me parece Al parecer era la novia de este güey Hola Déjame examinar tus Pokémon A ver si se merecen un pañuelo No era esto lo que esperaba No me gusta dar rodeos Así que iré al grano Tu Pokémon no está mal Pero tampoco está bien Está... Eh... Tampoco destaca mucho Si quieres que cause mejor impresión Prueba a darle Pockechocolates No Jamás se los daría ¿Tú Pachirisu? Chusupa Chusupa Ok Bueno Eh... Ciudad Pradera Esta ciudad ya... Esta casa ya está Antes de ir hacia la parte de arriba Vamos a... Vamos a ponerse a niño Algunos... Algunos entrenadores evitan que sus Pokémon evolucionen a propósito Para que suban de nivel y aprendan ciertos movimientos Eh... Bueno Gran Pantano de Ciudad Pradera Eh... Entrada al Observatorio Ok Aquí parece que hay un pantano Pero... Uh... Aquí está el gimnasio Pero en este momento Vamos a explorar primero la zona antes de ir al gimnasio Y al pantano Hola enfermera Joy Cúreme mis Pokémon por favor Ajá Ahí está Enseguida Ok Muchas gracias Y... Traigo todavía el huevo El pinche huevo Que no se abre No sé cuándo se va a abrir Se me había olvidado ahorita que lo vi En la... En la... No, ahí no era En la... La maquinita esa de... De curar a los Pokémon Aquí está el pinche huevo ¿Datos? Creo que lo voy a dejar Vigila el huevo A ver si se mueve Debería abrirse pronto Debería abrirse pronto Debería Pero bueno Para lo que me van a dar en ese huevo Eh... ¿Y tú? El Gran Pantano ocupa una gran extensión Desde el observatorio puedes ver como... Con detalle Lo grande que es Ok ¿Y tú? El Gran Pantano de Ciudad Pradera es... De agua salada El agua del mar fue inundando la zona Hasta convertirse en una gran ciénaga Por eso aquí hay ciertos Pokémon Que no se encuentran en ningún otro sitio Pues sí Se adaptan a su hábitat El Gran Pantano El Gran Pantano Ah ya esto ya lo leí Sí Se... Se adaptan A esas condiciones de vida No debería de sorprendernos Y... Vamos a entrar acá A ver que nos cuenta Este señor con un Zayda El Gran Pantano Cómo explicarlo Cuando lo ves Eh... Entenderás Lo que quiero decir Ok Bueno Ya lo entenderé Y acá Eh... Ciudad Pradera La ciudad de los pantanos Ok Parece que va a haber mucho Pantano Por aquí Vamos a recoger esta valla Valla Kakik Que no sé qué fruta sea La verdad Y esta de acá Valla Plátano Esta es fácil Entonces va a haber Otras dos vallas Plátano Y otras dos vallas Kakik Es Kakik No Chachik Kakik A ver Kakik Y en este hueco de acá Parece como si Hubiese un objeto Pero... ¿Será que haya objeto? No No hay nada Nada Eh... Nos quedan dos casas más Por explorar Y ahorita vamos al pantano Ofrecieron una máquina oculta En el Gran Pantano Pero lo... Pero no lo acepté El día de gimnasio Ya se encargará De despejar La niebla Siempre que hace falta Ok Al parecer me van a dar Algo para despejar niebla Bueno Mírame junto al centro Eh... Mira justo al centro de todo Ahí es donde debo estar Mmm... Ok Bueno Bien por ti, canal ¿Y este otro? Todos me llaman Movimaniaco Aunque yo prefiero Doctor de movimientos Me sé todos los movimientos Que aprenden los Pokémon Todos Toditos Todos Ufff Y además Los puedo enseñar Si quieres Puedo instruir a un Pokémon De tu equipo Por una escama corazón Lo enseñaré El movimiento que quieras Si Esa es Una auténtica escama corazón Una de las de verdad Déjame adivinar ¿Quieres que le enseñe Algún movimiento a un Pokémon? Eh... Pues sinceramente No A ver Acá hay otro Vamos a hablar con este Güey ¿Has estado en la mansión Pokémon? El dueño del señor Fortuny Le gusta presumir De los Pokémon Tampoco habituales Que tiene No No he estado en la mansión Pokémon Aventura en el Safari Del gran pantano Ok Parece que aquí hay un pantano Un Safari Entonces en el pantano El pantano Es un Safari Ahí podemos capturar Pokémon Gracias al gran pantano Aquí no hace mucho calor En verano Por eso Esta es una buena ciudad Para Pokémon de tipo agua Uh-huh ¿Y tú, Claferi? Sí Eh, no Yo también me pregunto lo mismo ¿Y tú? Me dedico a estudiar Pokémon Que solo se encuentran En el gran pantano Ok ¿Es ayudante del profesor Serval? Porque yo también ¿Y usted, señora? He hecho senderismo Por toda la región de Sino Y me encanta plantar vallas Cada vez que puedo Te daría un para Un para Una para Que las siembres En algún sitio que encuentres Eh Obteniendo valla Caoca Coco, ¿no? O Sí, ¿no? Mi hermana recoge vallas Todos los días Así que Pásate de vez en cuando A ver A veces Experimentamos Con ellas En la cocina Y nos salen Mientras Riquísimas Ajá Bueno Bueno, bueno, bueno Y por acá Hay otro camino Que hay Unos charcos Por esta zona de acá ¿En serio Me vas a decir Que aquí no hay nada? ¿Neta? Yo eso no me lo creo A ver Vamos a usar Nuestro super Busca objetos Con Mi Super Pokerreloj Que ya me pasé Y tiene muchas funciones Sería chistoso Sería chistoso Que tuviese Muchísimas funciones Pero que no te dijera La hora, ¿no? Sería Sería gracioso Bien Creo que Aquí está Vamos a buscar A ver si hay algún Objeto por aquí Ah, sí, 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 sí Está justo Uno Dos Tres Pasos Adelante de mí Y uno Hacia Arriba Así que sería Uno Dos Tres Y hacia arriba Aquí está Cura total Bueno No está mal No me quejo No me quejo Perfecto Ahora sí Vamos al Gran pantano De que me pongo El reloj Ahí Ya me pasé Otra vez El Poker Ya me pasé otra vez Era el Uno Ya me pasé otra vez Ah, maldita sea Ahí está El uno El Pokerreloj Es el uno Perfecto Y ahora Bueno Antes de ir allá Vamos a ver Por acá Sí, ya aquí está La ruta 212 Ya la veremos En otra ocasión Vamos ahora ¿Qué carajo? Se puso a llover Al 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 gran pantano Vamos a ver Qué hay por aquí Vamos por acá Vamos a Entrar Vamos a entrar Al gran pantano Bien Eso ya lo habíamos leído Que era el observatorio Del gran pantano Ok, vamos Vamos a Vamos a explorar Primero la palanta De arriba Y ya después Entramos En el pantano En sí Al andar por el lodo A veces te atascas Me han puesto tan nerviosa Intentando salir Que al final No he capturado nada Ay, pobrecita Te aconsejo que eches un vistazo Por los prismáticos Para 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 Se me fue la palabra Panorámicos Verás Qué clase de Pokémon Hay Y dónde Se encuentran Exactamente Ok, eso me gusta Dime que no me Engañen mis ojos Aquellos Pokémon Que aparecen Son más Los mismos Aquellos Pokémon Que aparecen No son los mismos Todos los días Uh, eso es interesante Que haya Pokémon Diferente Cada día Hay un servicio De lanzaderas Llamado Trambía Rápido Que permite Internarse En el pantano Ok Bueno, vamos a ver aquí Por el Por los Binoculares A ver qué Sí, dale Ok Un Pidu Un Psyduck Cerca del agua Un Psyduck cerca De un Trambía Y donde hay una Poca bola Y otro Psyduck Cerca de Acá Un Bodo Y por esta zona Ok Me hubieran puesto Nombre Porque la verdad No voy a recordar O sea, por acá Hay Bidu Ok Eh, Vivarels Ajá Uh, un Azuril Eh, un Quagsire Ajá Wopper Estos ya son Son diferentes Bien Y por acá A ver qué Tenemos por aquí Una planta Carnívora Me gusta Un Starlight Bueno Eh, Quagsire Si ya lo había visto Eh, otro Quagsire Ajá Cerca de otro Trambía Otro Voodooi Y ya está Bueno Podría ir por el Quagsire El Whopper Eh, la Azuril La planta Esa Carnívora Y ya Porque son los únicos Pokémon que no tengo Te doy la bienvenida El Gran Pantano Este es nuestra Primer Safari ¿Este es tu primer Safari? Eh, no Muy bien Que disfrutes del Safari Ok Sí, pero ya Ya había ido A otros Safari Espero que disfrutes De tu Estancia En el Gran Pantano De Ciudad Pradera Por solo 500 Varos Podrás participar En un Safari Para capturar Nuevos Pokémon ¿Quieres apuntarte? Sí Ok Aquí tienes Safari Vale, sí 30 Ajá Vamos al Safari Vamos a ver Si nos encontramos Algún Whopper O algo por el estilo Eh, también Vamos a hablar Con la gente Encontré Esto en el Safari Es la máquina Oculta a despejar Pero no sirve Para ninguno De mis Pokémon Me da un gran favor Si te la quedara ¿Qué talas? MO5 Ah, máquina oculta Ok, wow Entonces sí tenía que Sí, bueno Aunque aquí Hay que ser sincero Las máquinas ocultas No son tan necesarias Digamos que sirven Para hacer atajos O entrar a zonas Para explorar No, no tanto para Eh, para A fuerza pasar De una ciudad a otra No es más para Para explorar O acortar atajos Que eso Se agradece La verdad Eh, zona 6 Del gran patano Ajá Que no sean tan Obligatorias Como por ejemplo En tercera generación En la calle Victoria Que Tenías que llevar Por lo menos Un Pokémon Con cuatro de ellas Que era Destello Surf Eh, cascada Golpe roca Y fuerza Si mal no recuerdo Tenías que llevar Un Pokémon Con todos esos Con todas esas MO Rápido 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 Vamos a Vamos a los juncos Aquí y allá Siempre Dando tumbos Si tienes Intenciones De Adentrarte en el Pantano Te recomiendo Que utilices Ajá Que utilice Que utilice Que El tranvía rápido Al gran pantano Ok Eh, zona 5 Del gran pantano El saber Que nos encontramos Por aquí El primer Pokémon Que sale Es un Azurril Bien Estupendo Azurril Hembra Eh, Vals Ok Bueno Solo puede usar La Safari No importa Uno Uno No Vaya Parece que lo Tramaba así Parecía Te observa atentamente Vamos a darle Un cebo Para lanzarle Y que se quede Comiendo Ahí está Te vas a quedar Azurril Te recomiendo Perfecto Eh Créanme Créanme Les voy a ser sinceros Jamás he entendido La función De Del cebo Y la piedrita Yo supongo Que con la piedrita Harías que los Pokémon Se quedaran O sea Que Que se quedaran En la zona Tan enojados Y se molestan Y quieren matarte Quieren arrancarte La cabeza O morderte el cuello Como Gastron Oh Una Azurril No Un Marail Perdón Y Y pues Por ejemplo Ah Quiero usar Una 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 piedra A ver si ahorita Ahorita la voy a usar Ajá Se está escapando Eh Aquí está Bueno Lodo Aquí en este caso Es Lodo Ahí está Lamente Lodo Se enoja El Marail Pero huye No Si Va a hacer Que el Pokémon Se vaya Entonces Para qué Para qué Lo uso No tiene sentido Un Roselia Ok Esto No me lo esperaba La verdad Decía que había Voodoo Pero no Roselia Así que Y en cuanto al Cebo Y al Lodo O la piedra En otros casos No sé cuál es la función Porque de todos modos Se va el Pokémon Se escapa Bien Ya fue productivo esto Más de lo que pensaba Un Roselia atrapado A ver qué nos dicen Los datos de la Pokédex Sobre Roselia Número de la Pokédex 26 Roselia Pokémon espina Planta veneno Altura 30 centímetros Peso 202 kilogramos Si este Pokémon Crece con agua Limpia Y potable Le brotarán Flores De vivos colores Sería chido Que No Que Que a Roselia Que hubiera Varios tipos de Roselia Qué pedo Me quedé atorado Me quedé atorado Que hubiese Tipos de Roselia Que tuvieran diferentes Diferente color de flor Sería manito La DVD Vamos a escapar Porque ya tengo un Buduy Y aquí me quedé Ahí está Atrapado en el lodo Quiero Otra vez Ahí está Me quedo Un Whopper Bien Perfecto Este también Es necesario Soy yo Todos los Pokémon Que me están apareciendo Son hembras No me molesta Pero No sé Todos me están apareciendo Hembras Uno No Se salió Whopper Por favor Quédate dentro De la Pokebola Se fue No sé Como que Los safaris De Estos en general Y los Los demás Que han Habido En otras regiones Como que No le llegan Tanto A A A A A A A los otros juegos Al Al primer safari No No es que Sea la nostalgia Ni mucho menos Pero Había Pokémon Que Que si Eran como Pues Difíciles de atrapar E interesantes De atrapar Que no podías Capturar en otro lugar No sé si Whopper llega a salir En otro lugar Pero por ejemplo Un Buduy Si sale Y no hay ciertos Pokémon Que O en lo personal Saben que para gustos El Pokémon que quieran Pero por ejemplo En primer generación Estaba Taurus Que es uno De mis Pokémon Favoritos En el safari Que atraparlo Me costó Un huevo Y la mitad Del otro Y Y cuando lo atrapabas O sea Después de varios intentos Te sentías El mejor Eh Entrenador Pokémon El mejor Atrapando Pokémon Porque costaban mucho También Chansey Eh Kangaskhan Era un Pokémon Que costaban Eh Sighter y Pinsir Cada quien en su respectivo juego Pero me entienden Entonces Eh Era Era emocionante Esas capturas Pero aquí Al parecer De los Pokémon que vi El único que me llama así Granmente la atención O que digo Que es raro Porque no lo he visto En otro lado Es la planta Esta carnívora Eh Es la única Que veo así Más o menos rara Por decirlo de cierta forma Pero bueno Eh Dato de la Número de la Pokédex 117 Whopper Pokémon Pez agua Porque básicamente Es un anfibio No es un pez Pero bueno O parece O está basado en un anfibio En un ajolote No en un pez No en un pez Pero en fin Agua tierra Altura Eh Cuatro Cuarenta centímetros Peso 8.5 kilogramos Vive en aguas frías Para dormirse En En tierra Eh A medias en el lodo Del fondo Quieres ponerle así Vamos a ponerle ajolote Eh No Ah Vamos a usar A X O con acento Ajola Él está acá Ajolote Ahí está Eh Se ha enviado ajolote Al Al PC La verdad Eh Si me gusta Whopper la verdad Es un Pokémon bastante bonito Que está inspirado en un ajolote Una especie endémica de México Que está en peligro de extinción Lamentablemente Y Son muy bonitos los ajolotes La verdad Hay De Varios colores diferentes Hay uno Que es este Negro Que es el más común Y el otro que es blanco No sé si es albino O es Que realmente es blanco Así naturalmente Y creo que me parece Hay uno como Como doradito Más o menos Son muy bonitos Son endémicos de Del De la parte de Del Valle de México Lo que Sé es este Pues No sé ¿Cómo se llama? Este Xochimilco En En el Está en el DF O en el Estado de México Creo que en el En el Distrito Federal Mejor conocido como La CEDMICS Ahí es donde es originario El ajolote Y está en peligro de extinción Lamentablemente Porque Eh En la zona de donde está Donde es Xochimilco Pues es un lago Al cual Han introducido A otras especies Animales Que han invadido El ecosistema De los ajolotes Y pues O se comen A los mismos ajolotes O se comen Sus huevos Y esto hace Que pues La población De ajolotes No se No Descienda Básicamente Porque no tienen Una competencia justa Con los otros animales Que están en su entorno Ya que los otros pues Son más Se adaptan Se adaptaron mejor Y ya como no tienen Depredadores Y los ajolotes Si Por eso Número La Pokédex 125 Meryl Pokémon Ratón Agua De tipo agua Altura 40 centímetros Peso 8.5 kilogramos Bucea usando su cola A modo de boya Le gusta comer las plantas Del fondo Fluviales Ajá Nope Entonces Por eso está Eh En peligro De extinción Ha habido muchas Bueno Hay muchas campañas Eh Las cuales Este Están tratando De conservar Al ajolote Ya que es una De las pocas especies Que son Exclusivas De México Así que Ojalá Ojalá Los salven Al pobrecito ajolote La verdad Son muy bonitos Un poco Extraños En su forma Pero Son anfibias Todos los anfibias Son extraños Un vivarell Ya tengo Uno de estos Pero si La verdad Son muy bonitos Sobre todo Los que son Este Rojos Rosados La verdad Se ven Preciosos Si le has Si le das Comida a los Pokémon Es más fácil Atraparlos Aunque también Es más probable Que se pongan Algo nerviosos Asimismo Es más fácil Atraparlos Si les arrojas Barro Aunque también Pueden hacer Que se enfaden Cuesta decir Que resulta Mejor Ok A ver Entonces Si les aviento Comida Va a ser Más fácil Capturarlos Pero se van A seguir Escapando Si yo Les aviento Lodo Se Van a Quedar Pero Se van A seguir Escapando O como Es que Es que Eso no entiendo La verdad No entiendo Cómo Cómo funciona Aquí el safari Me quedé atorado En el lodo Otra vez Un Pokémon más Vamos a ver Qué más encontramos Otro Whopper Me gustaría encontrar Quagsire O la planta carnívora Antes de que se me agote El tiempo No sé cuánto llego Creo que lo puedo ver En el menú No No sé si Cuando se me acaben Las Pokébolas Otra vez El pinche lodo Esto es muy castrante La verdad No se los voy a negar Esto no me gusta Ahí está Otro Whopper Más Lo siento Amiguito Whopper Ya tengo uno Vámonos Quiero la planta carnívora O el Azurril Es muy molesto No es Arabia Pero creo que ya lo atrapé Efectivamente Listo Vámonos Es muy Molesto El pinche Lodo Muy molesto Muy molesto Ah Por aquí creo que Era la zona donde Aparecía la planta carnívora Creo que Recordar que Estaba esa especie De De saltito Así que Así que vamos a buscar Un momento Un momento Por esta zona A ver si me encuentro La planta carnívora Que Que pues no la llevaría En el equipo Porque pues llevo Otro TR Ya es de tipo planta Y No sé Como que llevar Pokémon de De varios tipos De un mismo Tipo Repetido Bueno Bueno Llevo a No Hasta Momento Ah bueno Si Tipo volador De De Gligar Pero Gligar No tiene ningún Ataque de tipo volador De momento Así que Pues da un poquito Igual Si 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 lo llevo O no Porque chatot Si Si es de tipo volador Pero Chatot si tiene ataque De tipo volador Y Gligar No Gligar Tiene de tipo tierra Así que Da igual Que los lleve Además Su tipo tierra Le anula Sus debilidades Y es inmune Igual a la tierra Así que Debilidad Solamente por 4 Al hielo Si Si Pero Pero Que le vamos a hacer Su única debilidad Al agua Pero Más o menos A la planta Sería neutro Por el volador Así que Si Un Un Quagsire Bien Vamos a atrapar El Quagsire A ver Si se quiere Quedar en la Pokebola Ajá Y Dice Uno No Voy a tirarle Un poco de lodo En la jeta Espero que eso Le guste Ok Le aventé La pokebola La safari Ball También es una Pokebola Que me gusta Mucho Es Forma de Camuflaje Se ve bastante Bonita Si o yo Cuando no Cuando no Pinche Quagsire Algo más Algo más Interesante O ya me Ya me Ya me voy Por cierto Esto Aquí no se me Acaba el tiempo ¿Verdad? Pues hasta que se me Acaben las Pokebolas Porque si no sale Pues creo que Ya me voy a ir Vamos a caminar A ver si a la salida Oh Un Azurril Perdón Vamos a Lanzar Pokebolas A ver si lo logro Atrapar Si no lo atrapo Ya me voy Mucho por hoy En el safari Y Ahí está Capturado Tres pokemon Capturados En esta zona Safari No está mal No está mal No capturé Ni a Quagsire Ni a la planta Carnívora Pero da igual Ajá Se registraron Los datos De la pokedex Número La pokedex 124 Azurril Pokemon A topos Topos ¿A Topos Acuáticos? Quien sabe En normal Altura 20 centímetros Peso 2 punto Peso 2 kilogramos ¿Cuánto pesaba Su evolución? Claro No pesaba Lo mismo Se medía Un poquito Más Creo que Pendía 40 centímetros Pero creo Que pesaba Lo mismo Vive cerca Del agua En la tierra Vive cerca Del agua En la tierra Se mueve Muy rápido Botando Sobre su Gran cola Ajá No Esta vamos A enviarla A la caja Y Vamos a salir De este Pantano Ya de Una vez Si me Dejan Los pokemon Y el lodo También Otro Quagsire Vamos a echarle Ahora si Un poquito De lodo En la jeta Ahí está Lodo Eso te gusta Quagsire Lo sabemos Lo sabemos Enfado Observa Atentamente Voy a darle Una pokebola Y ya Se quedará Capturado Quagsire No Les digo No entiendo Que función Tiene El cebo O a lo mejor El lodo Es para que Se quede No huya Tan fácil Pero El cebo Hace que Que sea fácil De capturar Pero se vaya El lodo A lo mejor Que sea difícil De capturar Pero que se quede Y el cebo Que sea fácil De capturar Pero que se vaya Supongo Ah mira Ahí está Atrapado Eso tendría un poquito De más de sentido Y ahí díganme ustedes Si ustedes saben Cómo funciona Esto del lodo Y el cebo Vamos a ver los datos De Quagsire Número de la Pokédex 118 Quagsire Pokémon Pes Agua Amfibio Agua Agua Tierra Altura 1 metro 40 centímetros Peso 75 kilogramos Es un Pokémon Bastante perezoso Para pescar Permanece En el fondo Del río Con la boca Abierta Ahí está Se fue A la Pokédex Y cuando pasa Un pobre pescadito Un pobrecito Magikarp Lo engulle Bueno Pues Creo que hasta aquí Va a llegar este capítulo Y ahorita que Me dejen salir Del Safari Espero que me dejen salir Porque ya he pasado Bastante tiempo No sé si es Hasta que se me acaben Las Pokébolas Que me dejan salir No leí eso Oh Demo Pero puedo salir Por acá ¿No? Sí Vamos a usar El tranvía Zona 6 Ahí está Creo que era La primera Vámonos Uh Miren Vaya Que tecnología Para la Consola A la cual Está en este juego La verdad Tiene Bastante Bastante mérito Que hayan hecho esto Bien Entonces como les repito Hasta aquí va a llegar El capítulo Ya en el siguiente Todavía te queda tiempo Seguro Sí Me quiero ir Ya en el siguiente Capítulo Vamos a ir Por el Por el Gimnasio De aquí De Ciudad Pradera Y eso Siguiente Capítulo Batalla de gimnasio Nos vemos en el siguiente Capítulo Muchas gracias por ver Esta historia Continuará Célula Célula Célula